Bienvenido a esta clase titulada Mandolinistas y algunos estilos, que les habla el profesor José Santos Barrios. Voy a hacer una clasificación de los mandolinistas según su oficio y según su parte interpretativa. Tenemos una primera clasificación cuyos mandolinistas profesionales, su sustento económico depende netamente de la actividad musical, ya sea como ejecutante solista o de un grupo, en grabaciones de estudio o como profesor, y los mandolinistas aficionados llevan la actividad de interpretar la mandolina como un hobby. No dependen del instrumento para subsistir, pueden tener incluso un nivel altísimo en la ejecución, pero no reciben honorarios profesionales por su actividad. En cambio, los mandolinistas solistas o acompañantes, esta es una clasificación que tiene que ver con el estilo que tengan estos mandolinistas, ya sean profesionales o sean aficionados, ellos pueden ser solistas o pueden ser acompañantes, dependiendo del rol en el cual se vayan a lanzar. Vamos a ver, entonces los mandolinistas solistas interpretan las canciones haciendo gala de todas sus destrezas, normalmente hacen una interpretación sin el acompañamiento de otros instrumentos, aunque en la actualidad hay una tendencia a utilizar pistas y a solicitar el apoyo de algunos músicos adicionales, pero su papel es protagonista. Mientras que los mandolinistas acompañantes solo siguen la obra musical, afianzando su ejecución en la parte armónico-melódico, siguiendo a los cantantes, y también tienen un papel especial porque llevan la dirección de los grupos en los cuales están tocando como ensambles, y hacen que resalte el cantante. Pueden tener un detalle de tocar virtuosismo en la introducción, en los intermedios, pero durante la interpretación del cantante ellos están con un perfil bajo. Bueno, llegamos a la parte de los mandolinistas solistas, y vamos a presentar a Armandinho Macedo, él es de Brasil, tiene más de 36 discos grabados, y vamos a ver esto, me llamó mucho la atención porque está en blanco y negro, cuando se asistía la televisión en blanco y negro. Sin más preámbulos, Armandinho Macedo. Armandinho Macedo Armandinho Macedo Armandinho Macedo Tenemos a Ricardo Sandoval, quien salió de Chile a los 4 años, llegó a Venezuela, se radicó en la parte oriental de Venezuela, aprendió de la cultura oriental venezolana, aprendió a tocar el joropo oriental, se hizo el bandolista más cotizado a nivel de la música oriental, y también desarrolló mucha técnica de mandolina, es conocido por su tema el cruzado, actualmente reside en Francia, y sin más preámbulos, veamos a Ricardo Sandoval. ¡Gracias! 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 Jorge Torres es un muchacho caraqueño, quien fue integrante del grupo Capicúa, él ahorita está haciendo su carrera solista, y veamos este trabajo que ha presentado para las redes sociales, lo extraje de su YouTube, y espero que disfruten de este estupendo trabajo de Jorge Torres. ¡Gracias! 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 Acá tenemos a la estudiantina de la Universidad Central de Venezuela, la profesora Yolanda Aranguren y el profesor Cristóbal Soto. Ella, Yolanda, la profesora Yolanda, daba clases en el Conservatorio Pedro Nolas Cocolón, fui alumno de ella por algunos días y ella tocaba también en la orquesta típica nacional. También tenemos al maestro Cristóbal Soto, quien es un estupendo mandolinista, fue uno de los primeros mandolinistas que tuvo el ensamble Currufío. Vamos a escuchar a estos dos grandes maestros en esta estudiantina de la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela La orquesta mandolinística di Lugano. Esta orquesta tiene un gran sonido, me llamó mucho la atención cuando vi el video, porque la calidad interpretativa de cada uno de sus mandolinistas es excepcional. tienen 11 discos grabados y están radicados en Lugano, Italia. La Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela. Auv Photo the Venezuela. Gracias por ver el video. 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 Llegamos a la parte de los mandolinistas acompañantes y en este caso vamos a citar a Pedro Marín, quien es el mandolinista que está interpretando, acompañando al maestro Aquiles Machado. Es un tremendo tenor cantante y espero que disfruten de este trabajo. Vean el detalle de la mandolina que él arranca siendo el protagonista, pero luego le cede el papel al cantante para que haga su gala. Y luego viene nuevamente un interludio. No lo coloqué completo, pero disfruten de este trabajo de Aquiles Machado y la mandolina Pedro Marín. Hay amor, hay por ti lo mucho que estoy sufriendo yo, lo mucho que estoy sufriendo así. Tú serás dulce bien, estrellita refulgente, la única dueña de mi existir. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueve como palmera. La brisa pasa arrullando, moviendo alegre tu cabellera. Tu mirada electrizante y el atractivo de tus cabellera. Me tienen siempre soñando, mi linda reina maracaimera. Cuando vienes caminando, tu cuerpo mueve como palmera. La brisa pasa arrullando, moviendo alegre tu cabellera. Tu mirada electrizante y el atractivo de tus caderas. Me tienen siempre soñando, mi linda reina maracaimera. Me tiene siempre soñando, mi linda reina maracaimera. Me tiene siempre soñando, mi linda reina paralítima. Me tiene siempre soñando, mi linda reina maracaimera. Con ti, tu cuerpo mueve como palmera, se siempre se refiere tú además. Bandolinista acompañante, desarrollando armonía y desarrollando melodía a la vez acompañando un cantante. Esto quedó estupendo, así que disfruten de este trabajo de Jorge Torres. Mientras se oía desde una rosa, la deliciosa marcha nupcia, que con sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial. Que con sus notas creaba un ambiente matrimonial. Dos lombricitas de edad temprana, cierta mañana del mes de abril. Solicitaron en la pradera al grillo que era jefe civil, solicitaron al grillo que era jefe civil. Al punto el grillo, con dos plumazos, ató los lazos de aquel amor. Las lombricitas se apechugaron y se mudaron para una flor. Bueno, me queda una invitación que hacerles a que visiten la historia de la mandolina, de un video que colgué recientemente, y la mandolina y sus características. Esto es importante para que podamos comprender un poco más de cómo ha sido la mandolina desde su nacimiento, cómo ha sido su evolución y cómo es la mandolina, qué tipo de mandolina tenemos actualmente que podamos conseguir y que podamos identificarla, porque este video ya nos va a permitir identificar los tipos de mandolinas que existen y que podamos tener la certeza de cuál es el sonido que queremos. Disfruten bueno de este video y de los videos que les recomendé y nos vemos en una próxima oportunidad.